La Comisión de Ética y Conducta Política del Partido Colorado recibió el martes al exministro Adrián Peña que el día anterior había oficializado su renuncia después de lo que todos ustedes ya saben, lo hemos hablado varias veces acerca de su título como licenciado en Administración de Empresas que finalmente no, carrera que finalmente no terminó. Fueron tres las agrupaciones coloradas que denunciaron la situación, pidieron que la Comisión de Ética analizara este tema y se expidiera sobre lo ocurrido con Peña. Bueno, para saber un poco más qué fue lo que pasó en esa comisión, cuáles fueron las explicaciones de Peña, ya recibimos en nuestros estudios a Yamandú Fau, integrante de la Comisión de Ética del Partido Colorado, exlegislador, exministro. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, un gusto compartir con ustedes este rato. Bienvenido. Bienvenido. Y ojalá podamos aportar algo que lo satisfaga a ustedes, que no es fácil. Sobre todo a nuestra audiencia. Que es más difícil que eso. Que es más difícil. Mucho más difícil. No, más difícil que ustedes, no más. Bueno, Fau, ¿cómo fue esa reunión? Lo que nos puede contar. Bueno, como comprenderá, hay cosas que las puedo comentar y otras forman parte de la reserva con que debe trabajar una Comisión de Ética y Conducta Política en la que están involucrados personas. Yo, como viejo periodista, estoy del lado de que todo debe informarse, ¿no? No me gustan las limitaciones, no me gustan... Pero hay alguna regla que hace que por lo menos ciertas cosas se digan en su momento y no antes. Entonces, con lo cual me van a preguntar lo que quieran y voy a contestar lo que quieran, por supuesto, también. Pero quiero decirle que ayer recibimos a Adrián Peña. En realidad, las denuncias fueron tres. Dos de agrupaciones, que no las califico, pero no son corrientes de opinión como que la denuncia fuera de Ciudadanos o de Avallistas o de Sudía. Grupos más pequeños. Grupos más pequeños de correligionarios que fundan un grupo. De los que hay, decenas, ¿verdad? ¿Se puede saber igual cuáles fueron? Mirá, uno se llama Libertad y el otro no me acuerdo el nombre. Si me acordaba, te lo decía. ¿Tienen algún referente conocido para la gente? No, yo no los conozco y sus apellidos no los puedo vincular a ningún dirigente. Pero el hecho de que sean agrupaciones poco conocidas, ¿cambia el trámite que pueda tener? Para nada, para nada, para nada. Porque incluso la comisión, si no había denuncia, iba a actuar de oficio. Es decir, el hecho ameritaba que la comisión no la balconeara. La comisión iba a actuar. Pero se precipitó todo. Para terminar con ese tema, eran dos agrupaciones y la otra... Y la nota de Fischer Alcantero, que es un aporte como documento sobre el Partido Colorado, que implica también una denuncia. La tomamos como una denuncia. Las copias de esas tres denuncias que se hicieron, se le entregaron ayer al señor Peña. Y nosotros tenemos como norma de trabajo asegurar las reglas del debido proceso. Se le da vista a la persona denunciada para que dé sus puntos de vista sobre eso. Acá se dio que en el mismo momento que llegan las denuncias, Peña pide ser recibido por la comisión. Entonces, la primera sesión que tuvimos fue para recibir a Peña. Y estuvimos allí conversando durante dos horas casi, donde prácticamente él tuvo a su cargo la exposición. Y cuando terminamos, le preguntamos si con eso daba por contestada la vista que se le daba, que podía haber sido porque él se ocupó de levantar desde su punto de vista los cargos que se adjudicaban en esas notas, o prefería hacerlo por escrito. Nosotros nos inclinábamos porque él contestara por escrito para poder dejar documentado. Entonces, le dimos un plazo de cinco días. Es un plazo en las prácticas de la comisión breve. Generalmente damos algunos días más. En este caso, entendimos que la gravedad del asunto, el hecho es grave, desde el punto de vista político, así lo entiende el partido. Y por tanto, la voluntad es actuar con prontitud, con rapidez, y hacer lo que corresponda hacer en función del hecho que tomó Estado Público. Y en ese sentido, ¿cuáles son los escenarios que se puedan abrir, más allá de que, obviamente, no tienen una decisión tomada? Pero, ¿qué está en juego? Porque él ya asumió, en definitiva, una penalización que se autoimpuso al renunciar al cargo. Al renunciar al cargo del ministro. Lo que se ha manejado es que volvería al Senado. ¿Qué más puede venir por parte de la comisión? Está muy bien lo que tú señalás, porque es un hecho importante. Es decir, que el denunciado, un ministro de Estado, tiene como reacción, primera, la de renunciar al cargo. Es decir, que lo que podíamos hacer nosotros de pedirle la renuncia, por ejemplo, si lo consideramos el caso, él se allana, se adelanta y presenta su renuncia. Cosa que sorprendió. Lo que podemos hacer nosotros está establecido en la Carta Orgánica del partido y son las sanciones que se pueden aplicar. Que yo te las voy a leer porque son muy breves y muy sencillas de entender. Están contenidas en el artículo 139 de la Carta Orgánica y dice, la Comisión Asesora de Ética y Conducta Política podrá aconsejar a la Convención Nacional la aplicación de las siguientes sanciones a los afiliados. Es decir, que el procedimiento es, la Comisión de Ética actúa como asesora del Comité Ejecutivo, con lo cual nuestras conclusiones van a ser elevadas al Comité Ejecutivo y el Comité Ejecutivo la va a tener que enviar, si así lo entiende, a la Convención. La que toma las medidas sancionatorias o absolutorias es la Convención. Entonces, por eso acá se habla de que se aconseja a la Convención Nacional determinadas medidas. Por ejemplo, el apercibimiento, es una de las sanciones que pueden caber, la suspensión de la afiliación, la censura que importe el descrédito partidario, la solicitud de renuncia o remoción de los cargos partidarios o públicos que ocupe representación del partido, hecho que ya ocurrió, y la expulsión. Producido el informe de la Comisión Asesora de Ética y de Conducta Política, el Comité Ejecutivo Nacional deberá convocar a la Convención dentro de los 15 días y ésta tendrá que expedirse en el término de 15 días, requiriéndose los dos tercios de votos del total de componentes del cuerpo para el caso de expulsión. Si la sanción llegara a ese extremo, entonces en la Convención se requiere una mayoría muy especial para proceder a la aplicación de esa sanción, en el caso que esa fuera lo que aconsejara la Comisión de Ética. ¿Y usted personalmente cómo evalúa o cómo recibió las explicaciones de Peña? Bueno, a mí me apenó el episodio porque, digo, la política requiere ciertas reglas elementales para poder mantener su credibilidad. Es decir, el sistema político para una afirmación democrática en el país tiene que ser un sistema creíble. Entonces, digamos, no decir la verdad o decir cosas que no son ciertas afectan al sistema, afecta a todo el sistema y después viene la generalización de que todos los políticos son iguales. Acá, el señor Peña reconoció públicamente que no había dicho la verdad y cosa que, digamos, también tiene su valor, que reconozca públicamente que la palabra la usó él, no la usamos nosotros. Se le va a decir que había mentido, ¿no? Una expresión muy fuerte, muy, muy... Bueno, eso se reiteró y lo digo porque eso fue público en la conferencia de prensa que él dio. Y la exposición prácticamente fue reiterar los conceptos que él había vertido en esta conferencia de prensa, que culminó con la renuncia del cargo y ya la sustitución que se produjo. Recién dijo que le sorprendió que Peña se anticipara con presentar la renuncia. ¿No hubiese sido más llamativo que frente a una falta ética pretenda continuar siendo Ministro de Estado? Bueno, yo creo que esos son temas muy subjetivos y cada uno se evalúa desde su punto de vista. Yo creo que podría no haber renunciado, recibir una sanción si correspondía del partido y mantenerse en el cargo. Lo que pasa es que la política tiene sus viricuetos también. Y acá hay una situación política que todos la conocemos, sobre todo en la interna del grupo a que pertenece el señor Peña, en lo que no quisiera profundizar porque no me corresponde, no integro ese sector, pero hoy por ejemplo la prensa se ocupa de algunos problemas internos que estaban dados, entonces no es meramente el hecho concreto de que dije algo que no era cierto. También aparecen otros hechos políticos que nada tienen que ver con eso, pero que terminan repercutiendo. Del que participan dirigentes políticos que están visiblemente en el partido y donde aparentemente también estarían apareciendo alguna figura que no hay hoy notoria de su militancia en el partido. Es decir, es un tema que tiene sus complicaciones. Es decir, que no es solamente decir, bueno, se adjudicó un título que no tenía y así actuamos. Lo que es bueno señalar es que de todas las denuncias, de todos los comentarios, de todas las críticas que se han hecho, ninguna plantea la participación de la justicia en esto. Es decir, no se ha cometido un delito. Es decir, la usurpación del título se da cuando tú te adjudicas un título y con ese título conseguís un provecho material. Por ejemplo, no sos abogado, defendés a una persona, le cobras los honorarios y ahí sí está el delito. En esta situación de Adrián Peña no existe el delito. No hubo usurpación. Lo que hubo fue autoadjudicarse un título que a su criterio no lo tenía, aunque él argumenta que prácticamente tenía su licenciatura terminada. Pero es evidente que había etapas que no se habían cumplido. Él lo dijo, mintió sobre eso, ¿no? Perdón. Que él fue claro sobre, cuando dio las explicaciones, él mismo dijo que mintió sobre el tema. Correctamente, correctamente. Fue el que lo dijo. Y por tanto, es decir, ahí está la falta, desde mi punto de vista, ético. Es decir, decir algo que no es cierto, constándole a uno que no es cierto. Está claro que la banca es el legislador el que decide sobre su banca. Ha habido legisladores que han abandonado partidos, han sido expulsados de partidos y se han aferrado a la banca con el argumento entendible de que la gente los votó y ellos permanecen. En ese caso, la Comisión Técnica no podría sacarle la banca a Peña, pero... Se la podría pedir. Se la podría pedir. ¿Eso está en juego? ¿Pedirle la banca? No te puedo adelantar porque la Comisión todavía no empezó a deliberar. Estamos esperando que pasen estos cinco días. ¿Tú te sonreís? Sí, no, porque... No, no, porque te vas a ver dónde está, porque así no nos sonreímos todos. Le cuento, le cuento por qué me sonrío. Porque lo que sí le puedo adelantar yo, en realidad, es que eso no va a ocurrir, porque la Comisión eventualmente le podría pedir la banca, pero como asesora la Comisión, y en realidad el que define es políticamente el Partido Colorado, por las señales que hemos tenido, parecería que eso es improbable que ocurra, porque Ciudadanos, de alguna forma, está conforme con la forma en que se resolvió el tema. ¿Me equivoco? No sé si todo lo que dijiste es así. ¿Le parece posible que en el caso de que la Comisión asesore ese extremo, que usted no pueda adelantar esa posición todavía? No, yo te puedo decir que no creo que la Comisión le pida la banca. La banca es algo que está regulado por normas extra partidarias, la banca responde a la soberanía popular, él tuvo una excelente votación, salió con un respaldo electoral muy fuerte, esa banca en el Senado, su grupo creo que sacó dos diputados o tres en Canelones, con lo cual él tiene una representatividad electoral importante que no puede ser ignorada. Entonces, no sé lo que puede pasar, pero no vislumbro como una posibilidad de que la Comisión le vaya a pedir al Comité Ejecutivo que le solicite la banca. Es decir, eso, el sentido común me lleva a pensar eso, me puedo equivocar y de pronto tú tenés razón si pensás que podía ocurrir. No, no, yo me guío justamente por las expresiones públicas que ha habido, conversamos aquí con el diputado Felipe Esquipán y también con el, he escuchado en entrevistas en otras, en Del Sol a Ope Pasquet, que se han expresado conformes con la forma en que esto se resolvió, no parecería que pudieran acompañar una eventual determinación de la Comisión de Ética en ese sentido. Correcto, tu resonamiento, correcto. Bien. ¿Hay diferencias en la celeridad que se está tratando este tema respecto a lo que pasó con otro ministro colorado que renunció y cuyo caso también terminó en la Comisión de Ética, como fue Germán Cardoso? Son distintos. El caso de Peña, desde el punto de vista procesal, es más sencillo porque no está supeditado a ningún órgano de decisión que juzgue su conducta. Entonces, si por ejemplo hubiera habido una denuncia penal y él estaba citado por la Fiscalía, nosotros no hubiéramos tenido el ritmo de trabajo que tuvimos. La justicia acá no está actuando, a diferencia del caso del exministro Cardoso, donde ahí se presentaron cuatro denuncias, tres fueron archivadas y una sigue, según el fiscal, la sigue estudiando, como sigue estudiando el caso de los dos funcionarios que no eran del ministerio y fueron llevados del ministerio. Entonces, acá no había que esperar nada. No hay ningún órgano pendiente de decisión, no hay ningún tribunal que tenga que opinar sobre esto. Por tanto, podíamos darnos la posibilidad de ser rápidos en esto por la naturaleza de la falta ética. ¿Verdad? Que dejara en claro la reacción del partido con respecto a una actitud de esta naturaleza. Tú me estabas pidiendo la palabra... No, sí, en realidad es un gesto para mis compañeros, pero sí. Me interesa preguntarle si cree que el caso Peña tiene un impacto negativo a nivel electoral para el Partido Colorado. Bueno, yo no creo que haya gente que vote al Partido Colorado porque un dirigente mintió. Yo creo que afecta. Lo que tenemos que tener es una reacción de fortalecer al partido tomando aquellas medidas que demuestren que esa actitud que se tuvo no debió haberse protagonizado y que por tanto no le hace bien al partido ni al sistema esas decisiones explicadas con tanta claridad que no dejan espacio para poder argumentar alguna defensa que pudiera pensarse en hacerse en función de tratarse de una persona de bien como es el senador Peña. Y bueno, espero que al partido lo afecta. El caso Sendik en el Frente Amplio afectó. A mí me preocupa que el Partido Colorado llegue a noviembre del 2024 con este tema en la agenda política. Pero para los que son comparables las dos situaciones. No, no son para nada. Pero acá se compara tanta cosa. Pero sobre todo no es comparable porque hay una diferencia que me parece sustancial que es que este episodio entre el Partido Colorado generó mucho revuelto a nivel interno. Apareció Bordaberri criticando mucho a Ciudadanos. Se sumaron algunas respuestas que tuvo Carolina H. Hubo un intercambio allí que también puede generar un impacto negativo. No lo veo así. Cuando yo hacía referencia hace unos minutos que en este tema participaban figuras activas del partido, pero que también había otros espacios donde se estaba, digamos, pensando en esto, me refería a lo que tú acabas de decir, que es tal cual lo dijiste. Es decir, hay versiones, hay versiones en donde el doctor Pedro Bordaberri, sobre quien no tengo ninguna calificación que hacer, nada más que de respeto, podría estar motivado en este tema y que habría adoptado alguna actitud en su momento dado. Es decir, lo que tú señalás, yo no lo puedo desmentir, porque si lo desmentiera estaría diciendo que algo no existe cuando versiones que me llegan coinciden con la afirmación que tú haces. Es decir, que... Hay golpes internos. ¿Cómo? Hay golpes internos. Al interno del Partido Colorado, algunos actores están dañando. Golpes no en el sentido tradicional de... Simbólico, claramente simbólico. Simbólico. Usted mencionó recién... Perdón. Usted recién mencionaba 2024, no llegar con este tema en la agenda. Y ya que menciona el 2024, le pregunto, entonces, si es Bordaberri la persona que tiene que volver para que el Partido Colorado crezca, o quién en el Partido Colorado tiene que asumir un liderazgo que se fue desdibujando por distintas situaciones, la salida de Talvi, bueno, esta situación actual, ¿cómo la ve? En lo personal, yo no tengo candidato para decirles fulano de tal es el que puede interpretar al partido mejor. El doctor Pedro Bordaberri, si fuera candidato, sería muy buen candidato. Fue el mejor senador que tuvo la República cuando le tocó actuar a él. Tuvo una actuación brillante, de un hombre inteligente, de un hombre capaz, de un hombre trabajador. Es decir, que tiene la capacidad como para afrontar responsabilidades políticas. No lo estoy candidateando, no me corresponde. Señalo que cuando se habla de ese nombre, tiene esas cualidades. Es decir, que si llegara a ser candidato, sería más lo que aportaría que lo que perjudicaría. Pero eso lo decidirá el partido, o de pronto ahora Avalcón tiene la información mágica de darnos una pauta más cierta. Lo que tengo es una pregunta, no me acuerdo. Sino que le sale el profesor de adentro, da la palabra, le sale el viejo docente que da la palabra, le dio la palabra a Ana, ahora me la dio a mí. El viejo demócrata, ¿no? Bueno, está bien. La pregunta que tengo es la siguiente. Usted integraba un grupo, un sector del Partido Colorado, que tenía una orientación de izquierda, al punto que durante muchos años abandonó el Partido Colorado y estuvieron en el Frente Amplio. Luego, cuando se fueron del Frente Amplio, no volvieron al Partido Colorado directamente, sino que fundaron un espacio de izquierda moderado, republicana o centro izquierda, en fin, hay muchas maneras de definirlo. Una izquierda republicana. Una izquierda republicana, que le fue muy bien en la elección del 90. Que votó muy bien. Exacto. Votó muy bien. Y luego estuvo aquella, bueno, discutida, traumática también, porque implicó la fragmentación del partido, el regreso, o en la asociación, en principio de asociación, luego regreso al Partido Colorado, con la fórmula Sanguinetti-Batalla. Ahora, todo hasta... Y ahí la apuesta que era pública, que se decía en aquel momento, era justamente volver a adoptar al Partido Colorado de ese espíritu social, con preocupación por los trabajadores, en fin, que la lista 99 entendía que encarnaba. Le hago toda esta introducción para... Recuerdo esto porque parece bastante notorio que el Partido Colorado llevó un rumbo que no fue ese, que se fue yendo hacia la derecha, digamos, que fue perdiendo contacto con los trabajadores, con los sindicatos, lo llevó a votar muy mal. De alguna manera Ciudadanos se plantó como, no exactamente igual, pero de alguna manera, de recuperar un poco esa impronta perdida. Logró que muchos jóvenes votaran a Ciudadanos, logró un entusiasmo que parecía que el Partido Colorado no tenía la juventud en otras elecciones. ¿Cómo ve a Ciudadanos? ¿Lo siente que encarna eso de alguna manera? ¿Y estos problemas de Ciudadanos le preocupan? ¿O bueno, lo que acaba de decir de Pedro Bordaberri podría decir que usted está pensando por otro lado? No, 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 no. Lo de Pedro Bordaberri no lo tomen como que yo me estoy definiendo por la candidatura de Pedro. Digo, las virtudes de su persona que lo habilitan a tener proyectos de esa naturaleza. Pero yo no lo estoy proclamando ni estoy diciendo que lo voy a votar. Tú hablaste de Talvi y de la 99. Lo que pasa es que a Talvi le pasó no hacer las cosas como las hacía Batalla. A ver. Es decir, Talvi no entendió la política y creo que desde la península ibérica donde se encuentra la sigue sin entender. Porque no puede ser que haya dejado el tendal de gente. Hay gente muy triste por la actitud de Tomó Talvi. Hay gente que quedó desorientada, quedó desamparada. Entonces, yo creo que eso repercutió al darle importancia Talvi más a lo académico que a lo político. Y eso desató que los jóvenes ciudadanos vieran cuáles eran las debilidades o las predilecciones de Talvi. Y entonces, cada uno trataba de avanzar en sus estudios, aumentar su currículum, porque era lo que tenía en cuenta Talvi. Y yo no sé si lo de Peña no entra en ese razonamiento. Acá, los licenciados tienen todos los destinos políticos. Yo voy a terminar mi licenciatura y en una de esas fortalezco mi actitud política ahí. Es decir, es una posibilidad. Pero fue tan abarcativa y tan rica tu pregunta que lleva muchos detalles. Tendrá que quedar para... ¿Cómo te reís? No, porque... No, porque... No, porque... Es lindísimo. Es lindísimo que te reías porque distiende, porque... Porque tenemos que cerrar la entrevista. Tenemos que cerrar la entrevista, pero... Me río de nervios, en realidad. Pero tiró una punta que creo que nadie le había considerado en la opinión pública, que es que lo de Peña tenga como origen impresionar a Talvi positivamente y crecer en el sector. Yo no lo había escuchado hasta ahora. Bueno, yo no me he venido al Canal 12 de desayunos informales por nada. Claro. Y no me haces cosas interesantes. Si vengo, vengo a decir algo. Así que si otra vez me invitan, ten seguro que les digo algo. Y no. Entonces, digo, esto es una visión personal. No importa si él se ríe. No, no, no. Aporta, aporta. Peor que me lo hubiera mirando con cara de bronca. Como un perronito. No, no, no. Me siento muy a gusto. Y contigo, además de leerte como te leo todos tus libros, es un gusto también siempre compartirlo. ¿Y con nosotras? ¿Y con nosotras no? Bueno, con ustedes tengo que cuidarme mis expresiones. ¿Por qué? Y no conozco el estado de ustedes. Le agradecemos mucho, Yamandú Fouca. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Alegro que hayan pasado un momento cómodo. Yo me sentí muy cómodo frente a alguna pregunta. Y me voy con la sonrisa de él. De batalla. Bueno, nos vamos... La sonrisa se me va a borrar cuando lleguemos a la tanda y me digan todo lo que me están para decir. Hacemos una tanda, enseguida volvemos. ¡Gracias!